Las presuntas intimidaciones a Luis Acevedo, presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Llanacue, de la población de Cantagallo, las recibió el líder telefónicamente. Las amenazas de muerte en su contra prendió las alarmas en el vocero de la comunidad del sur de Bolívar. Pues por el momento, uno que no se sabe quiénes son los que están detrás de esas amenazas, porque me mandan un mensaje hacia el celular, donde me dicen que renuncie como presidente de Junta de Acción Comunal y que deben de renunciar otros presidentes, pero principalmente renuncie usted. ¿Acaso no sabemos con quién estamos hablando? ¿Qué Julio ni qué nada, perro, garrón, va a renunciar o se va a hacer matar? A Acevedo aseguró que pese a las amenazas continuará trabajando por las comunidades de su región. Si yo me muero, me muero diciendo la verdad porque nunca voy a dejar decir la verdad. Eso sí le pido a Dios que así me dé el agua donde me dé, pero yo jamás, jamás puedo retroceder y jamás puedo olvidar lo que mis señores padres me enseñaron a decir la verdad. El líder es padre de seis hijos y teme también por la seguridad de su familia. A mí me obliga a renunciar no las amenazas. Eso sí lo digo ante el mundo y ante los ojos de Dios que a mí las amenazas no me obligan a renunciar. A mí quien me obliga a renunciar son los hijos. Las amenazas de muerte de este líder empezaron desde el pasado primero de febrero del presente año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!